¡Hola amigos y amigas de Mi Jardín! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sin duda alguna las plantas más vendidas en todos los viveros, planterías, mercados, tianguis o negocios donde vendan plantas son las con flores. Ya que las flores a todo mundo nos cautivan, nos enamoran desde la primera vista y sus colores dan alegría a nuestros días más nublados y grises. Si quieren conocer las plantas para jardines con flores durante todo el año, inclusive en el mero invierno, que es la época más fría aquí en México, pues no se pierdan este nuevo y super interesante video de Rumianduando que comienza ahora mismo. ¿Qué hora es? La hora de rumiar, mear, mear. ¡Crisantemos! Iniciemos con una alegre y colorida flor, el crisantemo. Si reciben su buena cantidad de luz solar, florecen en cualquier estación, incluso en invierno. Hay de todos los colores, como rojo, rosa, amarillo, blanca, naranja, entre otros y combinaciones espectaculares. Calanchos, una suculenta fascinante. Sus hojas carnosas se lucen de flores de diferentes colores muy vivos y llamativos. Además, hay variedades con flor doble que son mucho más bellas que la sencilla. Margaritas, similares al crisantemo, florecen todo el año en exterior y no crecen mucho, por lo que pueden vivir en macetas con un buen drenaje. Existen casi todos los colores y hay especies que tienen la flor diferente a esta común. Geranio conchita, una colgante favorita de mi jardín. Cuenta con múltiples especies que varían en la forma y el color de hoja. Algunas son más lisas, otras más chinitas, más picudas o más oscuras y ni se digan de sus bellas flores que son sencillas o dobles, y la podemos encontrar en muchas tonalidades. Malva, familiar del geranio, es una de las plantas más resistentes para jardín y no le importa la temporada para estar en todo su esplendor. Clavecin, claveles pequeños pero muy coloridos, son como césped de luces pues sus florecitas parecen nacer entre el pasto, está disponible en tonos derivados del rojo y rosa. Pelargón, otra fabulosa especie de geranio, con cuidados muy sencillos su belleza otorga un toque de diversión y alegría a todos los jardines. Es muy cultivado debido a su rusticidad y combinación con otras plantas del sol directo. La Antana, de varios colores en una misma flor, esta planta es perfecta para personas con poca experiencia cultivando flores. Harán de tu jardín un hermoso santuario de flores en cada temporada y esto atraerá a los colibrís, tendrás buena visita en casa. Pensamiento o viola, una pequeña flor comestible que en el arte culinario sirve para adornar platillos y postres, existe en diferentes colores fascinantes y hasta en pleno frío puede estar en su esplendor. Por mi experiencia aquí en plantería Rumi les puedo asegurar que estas plantas van a florecer durante todo el año sin importar la época. Lo importante es darles su buen cuidado y mantenimiento. Si queremos flores en casa debemos de invertirles. Sigamos viendo esta asombrosa lista de plantas con flores para jardines en todo el año. Petunias, de las plantas más cultivadas a nivel mundial. Muchos dicen que son difíciles de cuidar, pero en realidad si les ponemos mucha atención a sus cuidados básicos ellas nos lo agradecerán con más y más flores. Casanias, curiosa especie que de noche cierra sus flores para dormir y de día nuevamente se abren con la luz del sol, tiene colores muy vivos y parece que son girasoles tirados en el suelo. Clavel, otra preciosa flor comestible y muy perfumada. Es igual de resistente que el clavellín y no crece alto. Azaleas, una planta hermosa pero delicada a la vez. A pesar de que en montes o en caminos se desarrollan perfectamente, en casa suele costar más trabajo, pero si se le cuida bien no tendremos problemas con ellas. Rosa laurel, esta planta a veces se cuida sola, lo digo porque no necesita mucha atención por parte de nosotros, todos los colores son muy fuertes y resaltan a lo lejos, además sus flores huelen muy dulce, muy rico como a anís. Petunia mexicana, especie silvestre que suele nacer en la maleza o sitios muy húmedos. Es super guerrera y en jardines da una vista maravillosa, no puede faltar por nada del mundo en tu jardín. De estas hermosas plantas con flores todo el año para sus jardines, ¿cuál les gustó más o cuáles ustedes tienen en su casa? Yo como ya les dije en plantería Rumi lo he comprobado, que inclusive en el mero invierno van a estar floreciendo si las abonamos adecuadamente. ¿Y ustedes cuáles más agregarían a esta lista asombrosa? Si les gustó el video de este día pues no olviden dejar manita arriba y compartir en sus redes sociales con sus amigos y familiares. Si no se han suscrito a este canal de jardinería básica pues háganlo ya, es gratis y no se van a arrepentir, ya verán. Yo soy su amigo Mr. Luis A y los espero en la próxima para aquí mismo en la plantería Rumi seguir rumiando. Hasta luego amigos y amigas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? Si no se han suscrito a este canal de plantas y flores pues háganlo ahora mismo. Es completamente gratis y van a aprender mucho sobre jardinería básica. Van a aprender cómo tener las plantas más bellas, hermosas y sanas en casa. ¡Suscríbanse ahora mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!